Bueno, estamos con el profesor Emiliano García, profesor en Derecho Migratorio de la Universidad de Madrid. Acaba de terminar la conferencia magistral aquí en la primera semana internacional de las migraciones. Bueno, profesor, cuénteme cuáles son esos retos que enfrentan las autoridades en el mundo a la hora, en ese momento, de desarrollar políticas migratorias. Bueno, los gobiernos tienen una dificultad importante a la hora de intentar diseñar las nuevas políticas, habida cuenta de la gran movilidad que ha provocado todo el fenómeno de la globalización. En el caso del gobierno colombiano, teniendo en cuenta que tiene más de 3 millones de ciudadanos residiéndose en el exterior, pues deberá intentar implementar políticas que protejan sus derechos, que garanticen el retorno, que cobren la seguridad social y, en su caso, establecer acuerdos con Estados Unidos, con la Unión Europea, con España, con Venezuela, con los países donde principalmente están los ciudadanos colombianos. Pero yo creo que el gobierno colombiano, con este nuevo enfoque, con este nuevo planteamiento, creo que está en el camino para lograr sus objetivos. Uno de los problemas es la migración ilegal. ¿Qué hacer frente a esa cosa? ¿Cómo arreglar o cómo solucionar ese problema? En el caso de la inmigración irregular, es uno de los grandes caballos de batalla de todos los países receptores de inmigración. Entonces, no se puede combatir única y exclusivamente con cuestiones de seguridad, reforzando fronteras, poniendo mayores vallas, poniendo controles biométricos, porque, en el fondo, quien necesita inmigrar para mantener a su familia, va a intentar salvar todos esos obstáculos y esas trabas. Por lo tanto, habrá que establecer políticas de cooperación al desarrollo, de ayuda a los países de destino, de mejora de las condiciones económicas y sociales, para garantizar o intentar reducir esa migración forzada como consecuencia de la situación económica interna. Bueno, o sea, digamos, ¿habemos avanzado en eso o no? Se ha avanzado desde el punto de vista de intentar establecer un marco legal común, por lo menos a nivel de la Unión Europea, desde el punto de vista de derechos de los inmigrantes irregulares. Pero aún así se siguen produciendo, en algunos casos, claras violaciones, de, por ejemplo, del principio de No Rejulemón, o de No Rechazo, en casos claros de asilo, solicitantes de asilo, en el mar Mediterráneo, e incluso participando en entidades tan importantes como Frontes, que es la Agencia de Fronteras Exteriores de la Unión Europea. Un punto interesante que usted ve ahí adentro, y es que las remesas en Colombia están llegando principalmente de Venezuela y Ecuador. Digo que dentro del volumen total de remesas que recibe Colombia, un volumen importante, una parte importante, no solamente viene de Europa y Estados Unidos, sino también de los vecinos, es decir, de Ecuador, principalmente de Venezuela. Profesor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.